Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing Tranquilo, tranquilo, tu sabes que es mucho envidioso a veces, en el trabajo, hay gente que llega fijándose en lo que es Lo que yo no estoy haciendo, tu sabes, para contar a la gente, eso si ya Déjame irme rápido, mi amor, gracias por el café Y la comida que yo tengo que poner a cocinar Mira, lo que vamos a hacer, tu vas a tener que ir a coger todo el colmar Y cuando tu vengas lo pago Cuando yo venga yo costeo eso Oíte mi vida, tu sabes Yo me voy a poner el café No estamos aquí, no es muy tarde. ¿Y la cuenquina? ¿Dónde están? A ver... El patrón está hablando con usted, patrón. Si o no, patrón, las cosas van a cambiar. Ok. Llega más temprano luego. Me luchan acá. Llegan para acá. Yo caí, papá. Estamos a tener que hacer una reunión. Porque... Y luego están llegando muy bien. Y luego, tú sabes, hay aquellos bailos. Pero... No, no, no. Vamos a hacer la reunión como quiera. Para... Incentivirte una vaina a ver qué es lo que está pasando. Porque las cosas están... No, cabrón. Me hablo conmigo. Usted sabe que está necesitado de un chancho. Vamos a salir a dividir. ¿Tú sabes lo único que es? ¿Tú sabes cómo es? No, cabrón. Esto es lo único que está pasando. Aquí van y yo... No tengo la disposición seis. O un chico para siete. El telito es temprano. No, no. ¿Horario ahí? ¿Tú sabes cómo es? Ya te lo sabe. Yo tengo que ver las paturas, no. No se oye, eh... No ha venido un loco a Cura Goma Esa es la Goma Esa es la Goma Esa es la Goma Esa es la Goma Patrón, como encuentres la Goma 3 mil pesos 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 Cuando está lloviendo se ponen dura y cuando está haciendo soy dura Esa goma tiene 10 años de garantía Claro Cuando yo lo compre me dice que hay una garantía La voy a llevar la Goma Los mejores precios aquí Yo pongo repuesto allí Yo pongo repuesto allí, me estaba comiendo 4 mil 500 pesos Por esa Goma No, de aquí es más barato Aquí compramos por mucho Esa gente son bancho Gracias Vamos a ir Vamos 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 para que los conflictos se estren. Si, nos vamos tranquilos. Cuídense, cuídense. No, a mí me toca mañana. Cierra puestos. Lo quito así, como puedo tratar. Lo quito los halos y tengo que llegar a más demorado. Para mí está el abandono. Yo era un pan a mí, yo era el que necesito trabajar. Claro, no hay que ganar demasiados años. Le dejamos tu trabajo a uno. Son tan bellos, tan lindos. Mores, oye. Vine a comer. Y una vez se echó a mi vecino. Porque me dijo a mí que fuera a comer. Así yo no gastaba gasolina ni nada. Así que sí. Se fue allá en la casa. ¿Que se fue allá? Sí. Y se quedó todo medio talla. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay que echar gas porque se van a comer las rojas. No, mami. Porque yo quedé con ese tipo de irme con esa mamora. Yo no puedo. No, pero hay que echar gas porque hay que comer. Tengamos que comer. Entonces, tú te vayas así para el trabajo sin comer. Así mismo me voy. Ah, pues eso fue tu problema entonces. Por el deseo mío de comer los dos. Y que come el niño también. Como así el niño. Porque entonces tú vayas así a trabajar sin comer. Lo que te de cualquier cosa por ahí. Coño, como quiera. Un problema cuando no me juegan el pedo. No me metes un maldito pique con esta vaina. Vea, vea. Está bien, yo lo voy a echar. Pues está bien. Vea, vea. Vea la diligencia para que le eche. No se vea. No se vea. Ahora mismo va a salir echar el gas. ¿A esta hora? ¿Sabiendo que no tenemos que ir a trabajar? No, pues esta hora que salió echarlo. Porque ahora está ahora porque después. Está bien, con Dios. El amigo tuyo te estaba buscando ¿Cuál? No sé, yo creo que era el peluche Y yo le dije que tú saliste a chagar Ese tigre que trabaja conmigo, que maldita Ah, pero que dime, yo no tengo que ver Hay que cocinar, porque hay que terminar la comida Vete a chagar Yo estoy que me pincha Y no bote una maldita gota de sangre Ah, pues está bien, excusame Porque entonces la calle está más primero que la comida No, 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 no Diablo, ¿cómo yo me voy? Porque mi mamá está trabajando ahora también Ay, Dios mío, pues yo no sé tampoco Pues ya tú sabes, yo me voy ahí, como sea Yo le digo que suba rápido Ay, Dios mío, tú no sabes Que te estaba esperando ¿Para qué te me estaba esperando? Que mataba el amigo tuyo, un accidente Ah, ¿cuál? Es que vino a buscarte ahí Ay, Dios mío, ¿a dónde lo tienen? Yo no sé dónde Ya se murió Ven, 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 ven Ay, Dios, ay, Dios, yo no sé qué hacer Dios mío, eso fue Dios Que me lo pidió Para que no le pasara eso, Dios Yo vengo ahora, yo vengo ahora Déjame yo ir Ay, sí, ve a ver, ve a ver Que está muerto ¿Y quién fue que te dijo? El hermano, fuera mi niño, eso Ay, Dios mío, yo no sé qué hacer Ay, Dios mío, yo no sé qué hacer Ay, Dios mío, yo no sé qué hacer